qué tal mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy hemos recibido este aparatito es el roku express sirve para poder transformar una tele común y corriente que no es smart en smart o sea este para tito nos va a permitir ver plataformas de streaming como netflix disney plus este entre otras entonces lo que vamos a hacer es destapar la caja ver el contenido y después lo vamos a instalar nuestra televisión y a configurarlo y ver qué tal funciona eso sí me interesa entonces aquí tenemos nuestro empaque recién llegado vamos a destaparlo y ver qué es lo que contiene aquí tenemos nuestra cajita del roku aquí la podemos ver más claramente si necesitan ver algo más detalladamente no duden en pausar el vídeo aquí tenemos una de las cuantas plataformas con las que es compatible por este lado podemos decir que tiene entrada hdmi se conecta a internet comienza a estremear por este otro lado tenemos que contiene filas triple a un adaptador de corriente y un cable de hdmi lo que necesitamos es una conexión internet la manera fácil de hacer streaming televisión de alta definición fácil instalación y dice que puede reproducir a calidad 1080p 720p arriba de 60 cuadros por segundo veamos qué es lo que contiene la cajita ahí tiene todos sus manuales aquí tenemos una hojita con un buen información bien en inglés si necesitan leerla ya saben deténganla pero realmente no dice nada importante solamente algunas cosas de la garantía que es lo que se incluyen la manera en cómo debemos conectarlo a nuestro televisor la manera en cómo podemos conectarlo a la toma de corriente se puede conectar a la toma de corriente de pared así como también se puede conectar a algún puerto de usb que tenga libre nuestro televisor tenemos que seleccionar el canal poner las pilas al control y ahí vienen los pasos para hacer lo que es la configuración del aparatito de igual manera voy a tomarle vídeo a mi pantalla para que vayan viendo paso a paso qué es lo que se hace al momento de configurarlo esto lo voy a hacer más adelante ahí nos incluye un sticker que es para pegarlo en alguna parte que queramos este cablecito que acabamos de sacar es un cable hdmi que viene integrado por si no ustedes no tienen alguno no se preocupen viene con un cable hdmi este otro cablecito es el cable que va al adaptador de corriente como pueden ver es como un cable hdmi mini como el que traen los cargadores de celular este es el cuadrito para poderlo enchufar a una toma corriente de pared trae dos baterías triple a incluidas para el control remoto de la marca duracell muy buena marca si duran algo aquí podemos ver el rojo el aparatito con sus entradas es muy chiquito la verdad me sorprendió el tamaño que tiene aquí yo tomé algunas cuantas medidas por pura curiosidad mide como siete centímetros de largo por cuatro de ancho esta es una pegatina una cinta doble cara para que peguemos nuestro apartito en algún lugar que queramos y aquí tenemos el control remoto no tiene botones de subir y bajar el volumen me hubiera gustado que trajera tiene acceso rápidos para netflix y disney plus y bueno ese es todo el contenido de nuestro pequeño paquet a continuación les enseñaré cómo configurarlo asegurarlo